Así que yo sé que ustedes no me iban a perdonar que yo viniera a Hidalgo y que no probara la típica barbacoa. Vamos a entrarle. Ahora aquí casualmente venden el pulque, así que lo vamos a probar. Pero cuando me llegó a la mesa yo dije, ¿qué es esto? Antes de ir a la tragadera quiero contarles algo que para mí me parece curioso. Diferente y seguramente para las personas que no sean de México también. ¿Saben a qué me acuerda esto? Es muy parecido como al sabor del mazato en Colombia. La barbacoa se hace, bueno, con pencas, en horno puede ser arriba o en la tierra. Muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy será mi último día en tierras hidalgueñas. Si se dice así, hidalgueñas, hidalguezas. Bueno, estamos en el estado de Hidalgo y ya nos tenemos que ir despidiendo. Aquí es la casa que rentamos por Airbnb. Si quieren ver todos los detalles vayan a mi otro video en el que les muestro la llegada para que sepan los espacios, los precios y otros planes que hemos hecho por estos lares. Así que yo sé que Hidalgo es famoso, adivinen por qué. No solamente por tener el primer pueblo mágico de México que se llama Huasca de Ocampo, al cual ya fuimos y también hicimos videos en YouTube, sino que también es famoso por, 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 por su barbacoa. Así que yo sé que ustedes no me iban a perdonar que yo viniera a Hidalgo y que no probara la típica barbacoa. Así que ahorita en camino haremos una pausa activa para estirar las piernas y para la tragadera, mijos. Para continuar con la tragadera. Porque es que aquí en México uno no puede venir con ánimos de decir me voy a cuidar en la comida, no voy a comer tanto nada, mijitos. No mire, chiquita, esto se va a poner fe. No hay excusas para eso. Así que iremos a probar la típica y auténtica barbacoa de Hidalgo. Así que bueno, hagámosle. Ya nos estamos despidiendo de esta linda casa. Y bueno, pues a lo que te cruje, chencha, nos fuimos. Estamos en carretera y nos agarró un poquito la lluvia. Oigan, pero quiero contarles una cosa. Aquí en el camino encontramos un lugar de barbacoa. Pero antes de ir a la tragadera quiero contarles algo que para mí me parece curioso. Diferente y seguramente para las personas que no sean de México también. Bien, en Colombia también tenemos montañas y tenemos mucha naturaleza, pero no hay cactus o no hay nopales. O sea, nunca he visto, no sé si haya una zona, seguramente habrá. Pero no es tan común como aquí en México. He ido a varios lugares y son abundantes. Pero como ustedes no tienen idea, o sea, cuando decimos que está la tierra del nopal es porque es real. Es la tierra del nopal. O sea, así como si nada en la carretera, he visto un montonón, montonón de nopales. Y son nopales que ya tienen sus frutos. Justamente los frutos que ustedes ven aquí en la parte de arriba se llaman tuna. Pero no tuna de atún, sino tuna del fruto que viene del nopal. Así que esa era mi curiosidad. Porque es que son muchos. O sea, la carretera... Pero ustedes van a encontrar muchos. Y dimos con este lugar, dice barbacoa, michotes, cecina, cosilla, arrachera, tlacoyos, sope, o sea, pulque, gusano de maguey. Estoy por ahí leyendo otro letrerito, como quien dice. Aquí hay de todo. Entonces, pues, vamos a provocar la tip... Vamos a provocar... Sí, los vamos a provocar. Ok, me dicen probar la típica barbacoa de Hidalgo. Señores, esto pinta bueno. Hagámosle. Yo no me quiero alcoholizar, pero el alcohol me persigue a mí. Ahora, ahora aquí casualmente venden el pulque, así que lo vamos a probar. Pero cuando me llegó a la mesa, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto tan grande? Miren esto. O sea, vean el tamaño. Y yo, ¿esto es para compartir? No, esto es para una persona. Este es de sabor, ¿qué? ¿Guayaba? De guayaba. De guayaba. Y esto se toma así, o sea, derechito desde aquí. Es dulce. ¿Tiene leche? O porque me sabe como a leche, ¿no? O es que es como lechoso. Como dijo, ¿no? Oílo. ¿Saben a qué me acuerda esto? Es muy parecido como al sabor del mazate en Colombia. Sí se le siente un poquito como el sabor del fermentado un poco, pero no es tanto. O sea, que no es fuerte, pero sí se siente un poquito el fermentado. Y no está tan dulce, está rico. Rico, rico. Dentro de los acompañantes quedan, chicharrón. Con sus respectivas salsitas. Obviamente. Rico. Ya nos llegó el consomé. Vamos a probarlo, se ve muy rico. Una de las cosas que más importantes son para mí, es que esté bien caliente. Vamos a ponerle limón. ¡Qué rico! Y vamos a probarlo. O sea, viene así, literalmente, tiene como un chile adentro. Adentro, cebolla y tiene unas cositas blancas que no sé qué son. ¿Qué es esto, suegra? Cebolla. No, 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 no. Esto es chiquitico. ¿Arroz? ¿Arroz? Arroz o garbanzo. Arroz o garbanzo. No sé. Pero bueno. Vamos a probarlo. El consomé. Uy, pica. Uy, qué rico. Leche, limón. Cebolla. Ah, ¿ya tiene cebolla? Ah, pero no, pero... Ah, normalmente uno le puede echar la cebolla, el cilantro. Y la salsa es para los tacos de barbacoa, ¿no? Está muy rica, muy rico. Ahora sí voy a probar la barbacoa en taco. Ya me hice mi taquito, le puse su respectiva salsa. Vamos a entrarle. También lo pueden copiar. ¡Me toca! ¡Rico! Otra vez. Vamos a asopiarle. Y vamos a morderle. ¿No quieres? Pásame la carne. Ahora voy a probar el de panza, de oveja, borrego. Todavía estoy pensando. El hecho es que sí se ve diferente, o sea, el color, la textura, se parece a lo que nosotros llamamos mondongo, o que ustedes le llaman tradicionalmente pancita, ¿no? Pero esta es de otro animal, pero bueno, vamos a probarla. Está muy suave, pero me gusta más la otra, la normal, la que no sea panza. Honestamente, me gusta más la otra. Está muy suavecita también, pero me gusta más la otra. Me estaban contando que como hay diferentes partes de las que uno puede pedir, esta que estamos pidiendo por segunda orden es de maciza, o sea, como de carne, de carne, carne, carne. La otra era como, ¿cómo se dice? Surtida, o sea, que tenía de todo esto, así es como carne más maciza. Así que, mírenla. Ya le puse un poquito de salsa, su respectivo limoncito y, y, para adentro. Así que yo me imagino que esta, la carnecita está más escogidita. Rico, rico. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Daniela. Abraham. Bueno, ellos aquí nos están, nos van a contar un poquito del proceso de la barbacoa y del pulque, para los que no conocen de qué se trata la barbacoa y el pulque. La barbacoa se hace, bueno, con pencas, en horno, puede ser arriba o en la tierra, este, y bueno, es de carne de borrego y, este, bueno, se hace con pencas de maguey y ya, este, pues con leña y al fuego, ¿no? Abajo. Ah, se prende abajo y ya después que ves que está, este, el tesoncle muy rojo, pones el caso y ya del caso una parrilla, un emparrillado y arriba de la parrilla lleva la barbacoa, lo que es la carne, toda la carne arriba. Y ya sobre esa ya va, este, la penca, tapas con penca, 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 un hule costal y luego ya la tierra y ya se queda al sol. Doce horas la dejamos nosotros. Doce horas para poder prepararla. Ajá, doce horas. Mucho trabajo. Sí. Sí, mucho. Doce horas y ya después de las seis, siete de la mañana ya la puedes sacar y ya está cocida. Ah, bueno, ¿y el pulque? El pulque ese, por decir, se escapa el maguey, se quita el quiote, eso, lo del medio del maguey, se quita y ya de ahí sale la maguey, el aguamiel. Y ese aguamiel ya se va a hacer en el pulque y ya se va haciendo dulce, dulcecito, dulcecito. Para que no esté fuerte, todo el día se fermenta, fermenta, entonces le tienes que echar aguamiel para que no esté muy fuerte. Diario, diario, diario y ya el curado se prepara con la fruta que ustedes quieran, lleva leche condensada, leche evaporada, vainilla, canela y la fruta, puede ser de cualquiera, de ahí de tuna, de papaya, de jitomate, de piña, de melón, de la fruta que quieran. Aquí lo que es tradicional es el pulque, el gusano de maguey, el chinicuil y el escamol de aquí, de la zona, y la barbacoa. Ah, bueno. Y lo último, ¿cómo los pueden ubicar las personas para que vengan acá a disfrutar de la barbacoa que ustedes preparan y bueno, de todo lo demás? ¿Cómo los pueden ubicar? Estamos en el restaurante El Rinconcito, en Gugutma y es el kilómetro 71 a 500 metros de la entrada al municipio de Singilucan, Hidalgo. ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Singilucan. Singilucan. Ah, es muy conocido por el pulque aquí, la barbacoa, Singilucan, muy conocido. El primer, pues en el segundo puente de la entrada de Singilucan, el primer negocio que ven es restaurar en El Rinconcito, igual nos pueden encontrar en el Google Maps, ahí estamos. Pues muchas gracias, que viva México. Gracias. Acá ya está pegando el dientecito duro, oigan, contarles que todo me pareció muy rico, yo ya había tenido la oportunidad de probar la barbacoa allá en Estados Unidos, pero obviamente no va a ser lo mismo, el sazón cambia, amé el consomé. Lo que pasa es que amé el consomé, hasta me rimo y todo. Lo que pasa es que yo amo la sopa, el caldo, en todas sus expresiones, entonces a mí un caldito así me llega al alma, me encanta. Los taquitos de barbacoa maciza, ricos. Los de pancita, para serles honesta, a mí no me gustaron tanto, pero es por cuestión personal. O sea, también estaban sazonados, muy ricos, pero a pesar de que son muy suavecitos también, no sé, me gustaron más los otros. Entre gusto y gusto, no hay disgusto, señores. Así que de verdad, estuvo muy rico y me gusta también tener la oportunidad de probarlo aquí, o sea, en la casa, en la cuna de la barbacoa, señores. Así que está muy rico. Y pues, mijos, yo ya me resigné, yo ya entendí, yo ya aprendí que aquí vine a comer a la tragadera. El sacrificio, después le damos duro al ejercicio. Así que estuvo muy rico, muy rico. El pulquecito también muy rico, ¿eh? Mijos, estos videos de la tragadera son mis videos favoritos. Después vendrá el ejercicio, no se preocupen. Por ahora hay que comer, explorar, vivir, ¿ah? Estuvo muy rico, muy rica la barbacoa, muy auténtica. Sí debo decir que el sazón es diferente. Así que ustedes cuéntenme qué otra cosa sí o sí debía probar en Hidalgo. Y bueno, pues lo logramos, lo hicimos, estuvo muy rico. Hubo diferentes planes que hicimos en Hidalgo, así que quédense muy pendientes para que puedan ver los videos y se enteren de cómo vivimos la experiencia en su máximo esplendor. Así que sin más, espero que les haya gustado este video, que los haya antojado y que hayan disfrutado ustedes tanto como yo cuando me lo estaba comiendo. Recuerden que si quieren pueden dejar ese like, suscribirse al canal, activar la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, ahora sí mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video de la tragadera. Chao, puñijo. Chao, puñijo.